Algún científico por ahí, no fue Newton, sino más reciente, ha desarrollado unas teorías, ¿no? Será, yo me niego a aceptar eso, ¿será la especie humana un error de la naturaleza? Es duro, porque en este mundo han vivido y viven muchas especies, muchas otras especies. Pero ¿quién ha visto las cucarachas bombardearse unas a otras? ¿O las serpientes? ¿No? De repente alguna serpiente loca que está... Los tigres, las sanguijuelas, se protegen. Y bueno, y han sobrevivido aquí millones y millones de años. La especie humana tiene aquí... ¿Cuánto, Jordani, tú que eres sabio? ¿Cuánto tiene la especie humana? ¿De qué apareció el lomo sapiens? Fidel se sabe de memoria todo eso. ¿No? El tiempo es muy pequeño en relación con el tiempo de la vida en la Tierra. Pero entonces, esta tesis de algún científico, o algunos científicos dicen eso, Oye, ¿será que la especie humana es un error de la naturaleza y derivamos a esto? Y tendremos que entonces destruirnos para que la vida en este planeta continúe. Las cucarachas, los gavilanes, las águilas, los caballos, los peces. ¿Quieres? Yo me niego a creer eso. ¡Mas? Yo me yes. Yo me necesito. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video